Cuando correr daña tu salud. Correr no es para todos. Es especialmente importante saber que las personas con daño articular preexistente y aquellas que tienen más de 20 libras de sobrepeso corren un mayor riesgo de lesionarse por correr con demasiada frecuencia. Aparte de estas excepciones, el riesgo de lesiones en las articulaciones por correr no es realmente mayor que los riesgos de participar en cualquier tipo de actividad atlética. Efectos negativos. Correr puede causar desequilibrios musculares. Fortalece la parte inferior del cuerpo pero no la parte superior. El calzado inadecuado o la mala forma pueden provocar lesiones al correr. Algunos estudios muestran que correr en exceso puede aumentar el riesgo de enfermedades del corazón. Usar calzado inapropiado que no proporcione el apoyo o la amortiguación adecuados. El kilometraje aumenta demasiado rápido sin permitir una recuperación adecuada. Ignore el dolor o sufra lesiones, lo que puede provocar daños más graves. Correr de forma incorrecta, como adelantar o agacharse, lo que puede forzar los músculos y las articulaciones. Descuidar los ejercicios de calentamiento y los estiramientos dinámicos aumenta el riesgo de distensiones musculares. Ignore los ejercicios de relajación y los estiramientos estáticos, que pueden provocar rigidez muscular y disminución de la flexibilidad. Correr sobre superficies duras constantemente sin alternar con superficies más blandas para reducir el impacto. No hidratarse adecuadamente antes, durante y después de las carreras puede provocar deshidratación y otros problemas relacionados. Ignorar una nutrición adecuada, que puede afectar los niveles de energía y la recuperación. Correr en condiciones climáticas extremas sin tomar las precauciones adecuadas. Correr con visibilidad inadecuada en condiciones de poca luz aumenta el riesgo de accidentes. Sobreestimar el kilometraje y descuidar el entrenamiento de fuerza, lo que conduce a desequilibrios musculares y un mayor riesgo de lesiones. Confía en solo correr sin entrenamiento cruzado, lo que puede provocar lesiones por esfuerzo repetitivo. Correr con técnicas de respiración deficientes, lo que puede causar puntos de sutura en los costados o una ingesta de oxígeno ineficiente. No descansar y recuperarse adecuadamente entre las sesiones de entrenamiento, lo que provoca fatiga y disminución del rendimiento. Dependencia excesiva de analgésicos para enmascarar molestias o lesiones. No escuchar las señales de advertencia de su cuerpo y esforzarse cuando se siente mal o demasiado cansado. Correr con la talla o el calce incorrectos del calzado, lo que provoca ampollas, daños en las uñas de los pies o dolor en los pies. Llevar exceso de peso o correr con una mala mecánica corporal, ejerciendo una tensión excesiva en las articulaciones. No utilizar la protección solar adecuada, lo que puede provocar quemaduras solares o daños en la piel. Correr con visibilidad inadecuada en áreas de alto tráfico, aumentando el riesgo de accidentes. Usar zapatos para correr gastados o viejos que ya no brindan suficiente soporte y amortiguación. Descuidar la importancia de los días de descanso y no permitir que el cuerpo se recupere y se adapte. Correr sobre superficies irregulares sin prestar atención a la colocación de los pies, lo que provoca es guinces de tobillo o caídas. Descuidar el calentamiento gradual, lo que lleva a tirones o distensiones musculares repentinos. Ignore los ejercicios de flexibilidad, que pueden contribuir a los desequilibrios musculares y al rango de movimiento limitado. Correr con una mala postura, lo que puede causar molestias en la espalda, el cuello y los hombros. Correr a alta intensidad sin desarrollar una base aeróbica sólida aumenta el riesgo de agotamiento y lesiones. Correr con tensión o estrés excesivos, afectando la eficiencia de la carrera y provocando fatiga muscular. No abordar los desequilibrios o debilidades musculares a través del entrenamiento de fuerza específico. Descuidar la importancia de las técnicas de recuperación adecuadas como el rodillo de espuma o el masaje. Descuidar variar las rutas de carrera, lo que lleva a un estrés repetitivo en músculos y articulaciones específicos. Ignore las señales de advertencia de agotamiento por calor o insolación cuando corra en climas cálidos. Correr sin equipo reflectante o luces en condiciones de poca luz aumenta el riesgo de accidentes. El consumo excesivo de bebidas deportivas azucaradas o geles energéticos, lo que lleva a problemas digestivos o desequilibrios de azúcar en la sangre. Correr en áreas de alto tráfico sin seguir las pautas adecuadas de seguridad para peatones. Ignorar los primeros signos de lesiones por uso excesivo y no buscar la atención médica adecuada. Correr con un sueño reparador inadecuado, lo que puede afectar el rendimiento y la recuperación. No incorporar ejercicios de movilidad para mantener la salud de las articulaciones y el rango de movimiento. Correr con ropa de compresión inadecuada o excesiva, que puede afectar la circulación sanguínea. Recuerda, aunque estos errores pueden ser perjudiciales para tu salud, ser consciente de ellos y tomar las medidas preventivas adecuadas puede ayudarte a mitigar los riesgos y disfrutar de una experiencia de carrera segura y beneficiosa. Lea y escuche los libros electrónicos y audiolibros gratuitos sobre salud en VirtualBooks.